Entonces el pajarito empezó a cantar Un pajarito iba por el monte diciendo Tiro, tumbo, tana, tiza Tiro, tumbo, tana, tiza Tiro, tumbo, tana, tiza Hola amiguitas, bienvenidos al show de las dos muñecas Amiguitos, hoy nos sentimos muy creativas Entonces vamos a pintar a Elsa y a Ana Y Nelita va a pintar a quién? A los niños A los niños A los niños con T-Rex Ok Nelita, vamos a empezar Ok, voy a escoger el color lila Ok, y yo también quiero lila Entonces Nelita, te voy a contar una historia Ok Una vez Elsa y Ana Se fueron Por toda la ciudad Y se encontraron con un señor muy pobre Y de repente Salieron tres Minions Juan, uno y dos Y los Minions estaban tratando de ayudar al señor Le dieron unas moneditas para que se fuera a comprar comidita Pero no fue suficiente Porque la comida está muy cara Entonces Elsa y Ana se sintieron muy mal Y Elsa fue con Ana Y les dijo Yo les ayudaré Salió mucho, mucho dinero Cayó así del cielo Nelita Si Si Y entonces los Minions lo empezaron a agarrar Y se lo dieron Al señor Entonces el señor estaba muy feliz Y se fue a comprar comida Se fue a comprar unos pollitos, papitas Chicken Nuggets Chicken Nuggets Si Y bueno Entonces Elsa y Ana se volvieron mejores amigas de los Minions Y fueron con ellos de paseo ¿Sabes a dónde fueron de paseo? Si A las montañas Se fueron a las montañas Y empezaron A subirse por todas esas montañas y rocas Y de repente Se cae Kevin Kevin Si El que es alargadito así El Minion Si Si Se cayó ¿A dónde? En las rocas Así en las montañas Y entonces Ana corrió Corrió así para agarrarlo Si Pero Pum Se va de cabezas Y se rueda Y Elsa dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque Elsa tiene unos poderes Pero son muy limitados Si Entonces No sabía qué hacer ¿Tú sabes qué hizo? Si Hizo así Hizo así algo así con las manos Y salió mucho, mucho hielo Ahí donde estaba la roca Para que ellos no se cayeran Hacia abajo Entonces los paró Y los salvó Y los salvó Nelita ¡Wow! A mí me gusta mucho, mucho Elsa ¿A ti también? Sí Tiene unos poderes muy bacanos Y con esos poderes Ella puede ayudar a la gente Entonces es muy divertido Nelita ¿De qué color le pinto el pelo A Elsa? Amarillito Sí Porque ella es como mona Ella es muy mona Se lo voy a pintar amarillo ¿Ok? Qué bonito Mira Las trenzas Voy a pintar A ver Amiguitas ¿Cómo las peinan sus mamás? Muy bonitas Díganos en los comentarios ¿Le hacen trencitas? ¿O así dos chulitos? ¿O balacas? ¿Qué se ponen amiguitas? Díganos Nada, no ¿Qué se ponen amiguitas? ¿Corona? which ¡Nelita! ¿Por qué no me cuentas una historia? Ya te conté A ver, cuéntame Un lobo ¡Un lobo! ¿Y qué pasó con el lobo? ¡Qué miedo! Vino Ana y ella Y se asustó ¿Se asustó el lobo? ¡Ay! ¿Y salió corriendo? ¡Sí! Y te respetan ya los dominios ¿Sí? Sí ¿Y qué pasó? Y de ese lado Y vino un pajarito Un pajarito Y le dijo a Elsa ¿Qué le dijo a Elsa? Le dijo Mi pajarito ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo el pajarito? Le dijo Ya conté una historia ¿Ya contaste una historia? Sí Me toca a mí No, no me has terminado la historia Tú me tienes que contar toda la historia Porque ya tengo curiosidad Entonces, ¿qué pasó con el pajarito? ¿Qué pasó con el pajarito? No sé ¿No sabes? No Yo te la voy a contar Entonces el pajarito empezó a cantar Un pajarito Iba por el monte Diciendo Tiro Tiro Tumbo Tama Tiza Tiro Tumbo Tama Tiza Tiro Tumbo Tama Tiza Bueno, Nelita, mira cómo me ha quedado el mío Está muy bonito Mira, solo me falta la nariz Se la voy a pintar amarilla Como medio café Quedó café Bueno, amiguitos Esperamos les haya gustado mucho este show con Elsa, Anna y los Minions Ah, y el pajarito Tiro, tumbo, tana, tiza Tiro, tumbo, tana, tiza Bye, amiguitos Bye, amiguitos High five Like